No, esta noche amor yo no, yo no he pensado en ti, abrí los ojos para ver en torno a mí. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en directo en veinteminutos.es, a punto de contestar todas vuestras preguntas. Ok, hasta ahora. Capde. Depende, pero ahora coche, lo que pasa es que ando más que en otra cosa. Sí. Sí, alguna vez al principio, claro, lógico. Bueno, ayer asistí también como público, con lo cual en el concierto de Pablo Alborán canté con él, pero también estuve como público. iPhone. No, cena romántica. Hombre, yo siempre agradezco los regalos, ¿no? Los gustos, hay gustos para todo, pero bueno, al final importa el que te regalen y piensen en ti. Bueno, era de Facebook y ahora me estoy liado también con el Twitter, pero bueno, tampoco soy un forofo. Disfrutar, seguir disfrutando. No soy muy buen comprador, yo no acostumbro a comprar muchos chuelos, no tengo mucha suerte en eso, pero bueno, alguna vez si pilas algo de rebajas es que vale la pena, pero no. Me ha enseñado mucho más. No, español siempre, fin español. Bueno, ahora poco, ya tengo suficientemente deporte con, hago bastante deporte con la gira para arriba y para abajo, ¿no? Pero sí, me gusta ir al gimnasio, hacer un poco de spinning y algo de cardio, casi siempre es lo que hago. Bueno, yo creo que para vivir o Barcelona o Madrid, ¿no? Quizás Barcelona es más tranquila, pero bueno, vivo en Madrid. Para visitar yo creo que Donosti es una ciudad que me encanta y que no volvería jamás. Bueno, todas al final tienen su atractivo, ¿no? Te gustarán más o te gustarán menos. Muchas. Creo que tengo bastantes arrugas de tanto que me río. Bueno, soy bastante positivo y me río mucho. Normalmente soy bastante reacio a no terminar un libro, ¿no? Lo puedo dejar y luego volver, con lo cual no, es difícil que se me haya resistido algún libro. Lo dejo y a lo mejor al cabo medio año o un mes lo vuelvo a recuperar y me encanta. Hay libros que depende de tu estado de ánimo, tu situación, te gustan más o te gustan menos, pero intento siempre leer, acabar el libro. Sinceramente no me acuerdo porque tengo la suerte de siempre viajar acompañado, con lo cual, oye, bien. Bueno, yo soy bastante velludo y alguna vez sí me depilo, pero no todo, ¿no? Pues me vería raro, pero sí, alguna vez sí. Me ayudan, pero sí acostumbro. De hecho, la maleta prácticamente siempre está ahí en casa, o sea, voy quitando, voy poniendo, pero al final siempre está abierta, ¿no? Sentarme en el sofá y intentar desconectar, ¿no? Aunque sea por unos segundos y, bueno, disfrutar un poco de tu casa. El espacio infinito, un amor es que comienza, un amor es que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!